¡Hola amigos! Que nos vienen Corrido de la Seca, con mucho gusto Estamos en plena Seca ¡Vámonos! Y denunciaron la junta Y pegaron Las tarjetas Iban a traer un pan Moviendo la escala Seca Las patas En el corral Llamaban Y daban tristeza Era ese fiel Coronado Y su hijo De quince años Que enviaron los caballos El muchacho Iba montado También Llevaban pistolas Y treinta, treinta Atacados Cuando estaba Llegando Estos Desde aquí Feliz A tu hijo Tuya Eres un hombrecito Escucha Escucha lo que te digo Por mi culpa Nunca cimo al pueblo Ahí están Mi señor Mi señorito 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 En la cantina y entre a cobrar un dinero por la venta de un caballo. Ramón estaba probando con cuatro de sus hermanos. Aquí el sonido se quiere. Es lo que me estás cobrando. No olvido te dejo más. Y ahorita te vas bajando. Se acabaron las palabras. Yo maquí tu amor y acepto. Cuando salí para la calle. Tu mano ya había muerto. Tenía un brazo en la frente. Yo lloro cuando me acuerdo. Por si algún día me matas. Voy a decirte para bravo. No digas quién fue tu padre. Para que vivas tranquilo. En el pueblo viven los Cancún. Ellos son mis enemigos. En el pueblo viven los Cancún. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!